Me llamo Delfina y tengo 7 años. Contanos un poquito acerca de tu emprendimiento. Estás haciendo pulseritas. Ajá. ¿Hace cuánto mamá arrancó con este emprendimiento? Bueno, en esta cuarentena. Siempre le gusta hacer manualidades y siempre le regalan las cosas para hacer. Y comenzó ahora, en la cuarentena, a hacer muchas pulseritas. Y como tenía muchas, ¿no, Delfi? Tenía muchísimas y dijo, las voy a vender. Le ayudé a publicar. Hicimos un cartelito de la marca. Y ahora ya estamos vendiendo un montón, ¿no, Delfi? ¿Eso quiere decir que ya te han comprado? Sí. Sí, ya lo compraron. ¿A qué colegio vas, Delfi? Al instituto. Bueno, hoy es el día de las seños. ¿Querés dejarle un mensajito a tu seño? Sí. Feliz día, seño Betiana. Contanos, mamá. ¿Qué sienten ustedes cuando la ven con tantas ganas de crecer, no? Y orgullo, por supuesto. Es muy emprendedora. Y bueno, cuando quiere algo, hasta que no sale, se pone en mente un objetivo. Y es muy emprendedora. Así que nos encanta que así sea. Y le apoyamos con el papá, los abuelos, la familia, los tíos, que son un montón de tíos. Todos le apoyan, le compraron material. Y bueno, y le saludo también a la seño que te enseñó a hacer. ¿Te acordás del nombre de la seño? Sí. ¿Cómo se llama? Betiana. Y la otra seño que te enseñó a hacer los billuterí. Yara. Yara. La seño Yara, que te enseñó a hacer. ¿Sí? ¿En qué momento del día haces tus trabajitos? En la tarde, a la noche. Todo el tiempo. Bueno, ¿y cómo van sobrellevando también la situación? Tuvimos que implementar una modalidad virtual. Sí. Sí. Bueno, yo también soy diseño, así que ella me ayuda a hacer, me filma para grabar los videos para mis alumnos. Y bueno, y ella también le gusta estudiar, así que lleva las tareas al día. Eso también es una buena alumna. Cuéntanos, Delphi, ¿qué haces con el dinero recaudado de la venta de tus pulseras? Hago porque quiero tener plata. Y ahora, dijo que cuando venda la primera tanda, ¿qué ibas a hacer con la plata? Iba a comprar más material para hacer más. Exacto. ¿Qué opinan tus compañeritas? Te quieren comprar algunas, ¿no? Dijeron que te iban a venir a visitar para comprar. Sí. Bueno, ya tienen redes sociales, también pueden ver mediante tus redes sociales las fotos de los trabajos. Sí, ahora el hermano más grande dijo que le iba a hacer un Instagram, solo de las pulseritas, así que ahí vamos a publicar más cositas, solo de las pulseritas. ¿Pueden venir a comprarte acá a tu casa? Sí. Acá la esperamos cuando quieran. Bueno, me comentaban también que tenemos variedad en colores y en precios. Las chiquitas salen 40 y las grandes 50. Y si quieren un color especial, pueden hacer a pedido. Tienen que tener una creatividad tremenda para hacer esto, ¿no? Sí, sí, te encanta combinar, combina muy lindos los colores y bueno, y a la mayoría le pone un dije, así que el que si quieren un color especial para combinar con la ropa, ¿no, Delfi? No pueden pedir. Bueno, si quiere dejarnos ya para finalizar un número de contacto y desearte, Delfi, que tengas éxitos en tu emprendimiento. El celular es 1552-7450 y bueno, los esperamos. Bueno, si quieren dejarnos su dirección también. Bueno, sí, es Madariaga 650, bien enfrente al casino, al Club Guaraní. El último timbre, ahí está el cartelito que dice Delfi accesorios. Bueno, una de las consultas era si hacían envíos también. También ahora con los chicos que hacen envíos, también podemos enviar, sí. Bueno, agradecerles por recibirnos a ambos y feliz día también, ¿no? Gracias. Muchas gracias.